Descarbonizar es algo que debemos hacer y que afortunadamente se ha tomado muy en serio este Gobierno, tomando esta referencia como uno de los vectores más importantes para modernizar nuestra industria. Eso que usted dice aparece recogido en la estrategia de descarbonización a largo plazo, aparece recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, sabiendo que si bien las recetas son, sobre todo, eficiencia en consumo energético, electrificación donde sea posible, presencia de energías renovables, no dejar a la industria en la energía, al sector energético colgados como nos encontramos en junio de 2018, será muy importante que los sistemas de captura y preferentemente uso más que almacenamiento tengan lugar allí donde no existe otra alternativa y por eso trabajamos con los sectores industriales donde en efecto las emisiones de proceso es muy difícil que tengan una alternativa con el estado de la tecnología que conocemos hoy. Dicho lo cual, no se preocupe porque efectivamente la Comisión considera, como nosotros también, desde el primer momento, que las tecnologías de captura serán importantes. No de captura en atmósfera, que está poco probada y sería muy cara, no de almacenamiento, preferentemente puede ser más importante utilizarlo como carbono, como CO2 para usos en la industria química, para polímeros. Estamos trabajando en ello. Aparece la estrategia a largo plazo, aparece en el PENIEC y le recomiendo que se lo lea y no se confunda usted ni con las fechas, ni con la financiación, ni con quién cerró Ciudén, que se acuerda muy bien, dejando colgado a los mineros, a las térmicas y a la gente de Ponferrada, El Bierzo.